Esto no es radio por 99. ¿Sabe qué? Yo hace tiempo tenía una inquietud interna que no la manifestaba. Hace algunos 10, 15 años yo veía principalmente al señor Luchi Lora hacer una campaña en contra de los fuegos artificiales. Sí, claro. Sin embargo, eso de hace un tiempo para acá, parece como que ya se reguló, como que el dominicano avanzó en ese sentido. Y hay muchos espectáculos de pirotecnia. Las empresas que se dedican específicamente a certificadas. O sea, se controló el hecho de que tú pudieras comprar fuegos. Y también la fabricación. Sí, porque antes se vendían en Cadequina, en cualquier parque. Y siéndome, no le da tu compraba, dame un tumba a gobierno. No, no, y los garbanzos, la pata de gallina. No, no, ya no es tan fácil. Mi vela romana. El no es tan fácil, es decir, ya no es tan peligroso. Ya abundan menos los accidentes, pero yo sí vi en esta Navidad que se podía comprar. Sí, sí, sí. Entonces, yo tenía tiempo que no veía una cosa así como lo que ocurrió ayer en Salcedo. Porque el tema de la pirotecnia es pirotecnia. Es fuego, señor. No, no, no. Es técnico de fuego. Exactamente, que es fuego, pero tú necesitas tener una habilidad, una experiencia para manejar eso. Manipulación de eso. Es jugar con fuego. Se dice que hay como algunas 19 personas heridas, entre las cuales hay 8 menores. Y todavía de esta noche se están trasladando ventiladores hacia el lugar. El cuadro de quemaduras en primer grado. Poniendo en contexto un poco lo que sucedió. Sí, adelante. Bueno, ayer fue el cierre de carnaval de Salcedo. De Hermanas Mirabal. Exacto, de Hermanas Mirabal. Y dentro de las festividades ocurrió esta tragedia donde supuestamente las cosas que se comentan es que alguien pateó o golpeó una caja donde estaban todos estos fuegos artificiales. Estos se dispararon. Se empezó a quemar toda la carpa, la cueva, los trajes, que sabemos que son muchos de papel. Y esto trajo esta tragedia donde hay... Había un hombre que ocurrió. Con mucha gente. Con un cuerpo entero. Había gente, yo vi eso. Yo al principio... Que salieron corrientes. Incluso yo lo vi, yo pensaba que esa era parte de un show. Yo lo vi, yo dije, concho, pero están evolucionados. Es un show peligroso, ¿cómo lo hacen? Porque se hace. Pero cuando vi que vengan a la gente dándole puestas. Y yo vamos al suelo. Dije, el diablo, el que más lo sé que está. No es el juidero, imagínate. Y eso traje que son muy inflamables. Específicamente recuerdan... Sí, los papeluses. Que los fuegos artificiales manejan directamente con pólvora. Pólvora. Que es de los elementos más incendiarios que hay específicamente para eso. Entonces, meterle pólvora combinado, quizás a eso traje. Esto también está mucho también en cartón y plástico. Enflamable. Imagínate lo que conlleva eso. Y ahí también hay muchas vulnerabilidades en temas de seguridad. Primero, cuando tú tienes un espectáculo de fuegos artificiales, siempre, bueno, lo que manda la ley establece que tiene que estar mínimo a 20 metros a la distancia del público espectador. Exacto. O sea, que tú no puedes tener... Hay que ver quién está supervisando eso ahí. Dígalo, pa, no puede ser así. Segundo. Sobre todo por donde pasan personas, porque según lo que se ha explicado es que donde mismo tenían las cajas de fuegos artificiales había gente saliendo para desfilar. Por eso tú ves que en todos los... Ahí voy. En Estados Unidos uno de los espectáculos más grandes que hay es el 4 de julio, y es donde todo el mundo se sienta a ver fuegos artificiales. Y tú ves que la persona que está manipulando el fuego está en un lago atrás, lejísimo. Hay que hacer diálogo si pasa algo, porque nunca puede estar conjuntamente con el público espectador. Segundo. En los espectáculos de fuegos artificiales se hace una inspección de seguridad, primero, para establecer los regadores sprinklers y aparte de eso los extinguidores. Ahí no había un jodido extinguidor en ningún lado. Ahí no había ningún extinguidor de nada. No había un sprinkler, no había nada que... Mira, si pasa esto, si la consola... Porque aquí los fuegos todavía son anacrónicos, pero ya la mayoría de empresas manejan consolas. Que tú no tienes que prender un fósforo y que... Claro. Sino que tú le das un botón y sale este. Le das otro botón y sale el otro. Si la consola falla y tiene un problema que se dispara, hay extinguidor especial para eso. Hay un corte de poder de línea para eso y para mantener tres fases de redundancia y seguridad. O sea que, como primero, tiene los fuegos artificiales al lado de la gente. La gente viendo romo. Aquí al lado tirando, güey. Pasillando. Fumando cigarrillos. Tiene la colilla por ahí. No hay un extinguidor. No hay una manguera. Pero oye, ¿cuál fue la historia, que parece que una persona que estaba tomada le dio a la caja, lo volteó y en el tucutú se disparó. Nosotros, antes de pasar, Ernesto, perdón, Jiménez. Adelante, hermano. Nosotros queremos levantar nuestras condolencias a Salcedo. Sí. Fue totalmente, totalmente lo mandaron, pues, a suspender el carnaval. Yo pienso en mis hijos, en los hijos de nosotros, que les gusta el carnaval, pero también hay algo que me, el carnaval en sí, pero hay algo que me encantó en el sentido de lo que vi. Es el dominicano que yo amo. Como la solidaridad del dominicano. Todo esto ayudándolo, sí. Quitándose los polochés, quitándose la gorra, echándole cubeta de agua. Eso te dice que todavía, Gaby, hay esperanza. La preocupación de la persona y yo veía saliendo esa persona. Yo, honestamente, como dice Ariel, yo pensaba que eso era una película, que él estaba filmando algo. Y la imagen fue que lo trasladaron, que no se perdió el tiempo del cuerpo médico. La gente agarró su puente y lo llevaron. Y tú sabes que aquí todavía tenemos, en el tema del área de los quemados, podríamos estar mejor. Sí, sí, claro. El manejo del tema de las quemaduras en emergencia. Pudiéramos tener todavía como un approach mucho más rápido. Y es una pena también, porque esta temporada de carnavales había pasado de manera muy pacífica en la República Dominicana, con mucho orden. A diferencia como del año pasado. Sí, del año pasado. También viene una tragedia. Qué pena, porque el carnaval, nosotros que estamos tanto insistiendo en el tema del turismo, es algo muy importante y deberíamos de procurar que cada uno de los carnavales se haga con orden, porque al final es un atractivo. Son temas familiares, o sea que son cosas que la familia completa puede disfrutar. Y qué pena que pasara, porque fíjate que tantos niños afectados. Bueno, 10 niños, acorde a declaraciones de Yocasta Lora, que es la directora del Servicio Nacional de Salud, la directora de hospitales, corrijo, del Servicio Nacional de Salud, 10 niños están en condiciones graves. Wow. Todavía hay una cantidad de niños que no se sabe. O sea, la cifra de 19 pudiera, Dios quiera que no, pudiera aumentar, porque la misma directora Yocasta Lora dice que están indagando a ver de otros niños que fueron llevados a otros hospitales que aún no se han identificado. Y lamentablemente uno de estos niños tiene quemaduras en la mitad de su cuerpo. Y está en una condición muy, pero muy crítica. A partir de la tragedia, yo siempre insisto en este programa, de que la tragedia sirve para dos cosas. El lamento y la solidaridad humana, que como dice Tolentino, se expresó, lamento que lleva luego a la acción, la indignación, todo eso es válido. Pero la parte más importante es qué hacer después para que no se vuelva a repetir una tragedia como esa. Y ahí es que nos falta mucho todavía a los dominicanos y a las dominicanas. Lamentablemente esto sucedió en una coyuntura que se ha visto muchas veces, porque es que se convive con el peligro al lado. Es parte de la improvisación, de la falta de desarrollo, de todo lo que ustedes quieran. ¿Qué hace a veces hasta tan lindo al dominicano? Vivimos como tan descuidados y tan libres, algaretes, tan silvestres, creyendo que nunca nos va a pasar y que siempre la acción de papá Dios va a estar ahí para protegernos. Sí, él va a estar ahí para protegernos, pero nosotros también tenemos que actuar. Entonces, yo espero que a raíz de esto se elaboren protocolos que con mayor nivel de responsabilidad manejen estos fuegos artificiales, que como bien dice Ariel, son fuego. Y si no se controla bien, si la parte técnica se le quita la parte de piro, si la parte de la técnica se le quita la parte del fuego, este tipo de cosas pueden pasar. Ojalá se tomen medidas para que no acontezca y que Dios acompañe a esos chicos. Gracias, Ernesto. Para que no pase a mayores esta tragedia. Dísela, hay que, nosotros no somos egoítas. En el sol de la mañana había llamado a la alcaldesa María Mercedes Ortiz. Ella dice que las personas que manipularon los fuegos artificiales en el canal de Salcedo, que provocaron decenas de heridos por fuertes quemaduras, no tenían permiso para la utilización del evento. No estaba contemplado el tema de los fuegos. La C.U.R.D. Perdón, no estaba contemplado el tema de los fuegos artificiales. A las nueve de la mañana tendremos una reunión con los... Esa es la de la alcaldesa. Esa es la alcaldesa. O sea, que fue una persona que parece que llevó los fuegos y dijo, me la voy a comer con otros fuegos. No, pero también hay que averiguar si los encargados de organizar todo eso fueron las personas que contrataron a esta persona para que fuera responsable de todo eso. Para que mi juega sea la madura, mi viagra sea la madura, mi viagra sea la madura. Y pero que también, como dice Ernesto, supongamos que vino uno para ser creativo, pero no vamos a comenzar desde ahora a lavarnos la mano, que es lo que hace el Estado Dominicano. Eso es lo que hace el Estado Dominicano. Ramón, eso no controla a nadie. Ahí se da una moña, un presupuesto para hacer un levantamiento. Y decirle a cada cueva, ustedes son responsables de verificar, de supervisar. Ahora nos vamos a lavarnos la mano, señores. Y de poner claros los límites de lo que se puede y no se puede hacer. Porque hemos visto aquí que cada cueva, a veces, dentro del carnaval, se le ponen restricciones hasta de las marcas con las que puede participar. Porque vimos aquí lo que pasó con la vega, con el tema de las cervezas. Entonces, al final, si vamos a ser estrictos con alguna cosa, tenemos que ser estrictos con todo. Incluyendo también la seguridad, que es lo más importante. Qué lamentable. No, y te digo, eso fue un creativo que seguro dijo, como dice Casal, déjame para romper. Para romper nosotros. Comprar esa cantidad de fuegos artificiales sin contratar una compañía que tenga técnica de eso. Y como siempre, los más inocentes son los que peor llevan. Y unos trajes que son tan difíciles para unos quitárselos normal. Imagínate tú cogiendo fuego, te desespera el doble. Y que no, no habían extintores por ahí. Nada. La gente echándole a hielo y de todo. No había ni con un extintor ahí. Y una manguera. Ahorita le echan la culpa a un pobre vainita. A dos conseles. Dos conseles van presos. Sí, sí, sí. Y se lavan las manos las autoridades. Dos ayudantes de alguien van presos. Mire, y lo que te estaban diciendo ahorita. Los dos que estaban transportando los fuegos artificiales. La zona se corta por lo más delgado en países como el nuestro. El carnaval de la República Dominicana en cada uno de sus municipios y de sus pueblos tiene que ser supervisado de otra manera. Como pasa en grandes países como Brasil, por ejemplo. Porque al final nosotros que estamos vendiendo turismo, que estamos tratando de que vengan de otros países a visitarnos y a consumir esto. Cuando pasan cosas malas, eso también hace ruido allá afuera. Bueno, nada, esperemos que las últimas consecuencias no tengan un location tan complicado como siempre. No, y que lleguen. Porque es como cuando te cancela el delivery de la pizza, que nunca llega. Así está la última consecuencia. Y ojalá que las personas afectadas puedan recibir el cuidado médico, la atención que amerita. Ojalá que aparezcan todos los ventiladores que tú decías y todo eso. Y que si no se tiene, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, que leí que estaban algunos en San Francisco de Macorís, otros en Santiago, otros aquí en Santo Domingo. Que se traslade y que también si se tiene que pedir ayuda y que si se tiene que hablar de que por favor donen esto y aquello, que también lo hagan antes de que pase más tragedia todavía. Y si hay que llevar a alguno de estos niños fuera del país también. Porque a veces el tema es que aquí le pueden dar los primeros auxilios, pero a veces ya lo que le toca hacer más adelante para que tengan una vida digna y productiva. En la villa del señor, dice a Mauricio Polonia. Felicidades a los pagineros de San Cero. Espero que con los views y el dinero que ganaron en YouTube, hoy ayuden con los medicamentos de los afectados. Hoy, su maldita madre to mella para los guapos. Y quiero ya dar una premisa oficial. Estaremos quizás hablando mañana, pero... Y agradecer a Juan Bacini por el envío de un documento donde ya de primera exclusiva se ha logrado firmado anoche el documento titulado en inglés Political Consensus, An Orderly Transition to Restore Security of Haiti that Collapse and Create the Conditions for Acceptable Elections. Mañana. Que es el documento que reúne el consenso suscrito justamente en el día de ayer para la transición pacífica, la institucional y la pacificación de Haití. O sea que ya es oficial. Muy importante, hermano. Aprovechando el tema justamente... El tema de la tendencia... Claro, aprovechando la tendencia, permítanos felicitar a nuestro amigo y compañero de trabajo, José Martínez Brito, que se graduó de teniente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Esa bomba que tú le preparas. Felicidades, hermano. Muy merecido. Y a la vez ayer también tuvo un... Sí, sí, sí. Tuvo un percance. Tuvo un percance. Le deseamos pronta recuperación. Sí, está muy bien. Felicidades, hermano. Un orgullo trabajar contigo. Para cerrar, como esto es tendencia, dentro de las tendencias mundiales, hubo ayer un manejo. Como, hey, hay que dársela. ¿A quién? A Jimmy Kimmel, hay que dársela. Ah, en los Oscars. En los Oscars. Hay que dársela, porque... Grandes ligas. Somos de derecha, está bien. Pero se la comió. Porque Donald Trump tuiteó anoche, el peor presentador que puede tener una presentación. Y él rompió el guión, leyó el tuit de Trump y se lo comió. Se lo comió. Y el público lo secundó y le gustó y le aplaudió. Bueno, ¿cómo es el público de Hollywood? No, no, pero aplaudieron y yo vi que había algunos que no eran. Había gente que era de Donald Trump. Hablando de bomberos. Que se quedaron serias. Hablando de bomberos, se escuchen. Hubo gente que se quedó seria. Hablando de bomberos. Allí en Villaltegracia, para las patronales, tienen a hacer ese tipo de eventos con fuegos artificiales. Pero ¿quiénes son los que están encargados a eso? Lo hacen desde el play. Claro. Los bomberos son los que ejecutan. Los bomberos son los que ejecutan esas hazañas. O sea, que mira la diferencia de hacer una patronale que los bomberos estén supervisando, son los que manejen eso en combinación con la empresa, ha devenido un maldito loco a tirar unos fuegos artificiales delante de todo el mundo a ver cómo iban a romper eso. Mira, tú sabes que ya que estamos así, haciendo felicitaciones, hay otra cosa. Quiero desearle mucha suerte porque pude ver cómo está trabajando nuestra querida Jony Estrella. Ay, mañana, oye, la mejor. Quiero de verdad desearle mucha suerte. Mañana el DJ. Yo sé que ella va a dar lo mejor porque se ha estado preparando para eso. Mañana. Y también felicitarla porque no hay cosa más extraordinaria que tú estar haciendo algo y que también la gente esté ansiosa y feliz por ti. Va a ser histórico, señora. Le deseo mucha suerte a estas dos chicas, a esta chica y también a esta chica que va a estar ahí en la alfombra, a Lisbeth. Ariel, ¿y cuál es tu asiento, Ariel? ¿Quién será el John Cena? Los premios. No doy idea, no doy idea, no doy idea. Yo te voy a decir una vaina. Al único hombre que yo le tengo envidia es el tigre. ¿Ah, qué? No, el cuerpo de el tigre. John Cena. Loco. No todo el mundo puede salir en cuero así. Sí, sí. Eso mira, él parece que lo esculpió Miguel Ángel. El diablo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Incluso. Qué maldito cuerpo. ¿Qué hombre que está bueno? Oigan, 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 oigan. Pero qué cuerpo. Está bueno. Perdón, cuando yo vi ese cuerpo. Cuando yo vi ese hombre, cuando yo vi a John Cena que salió, dije. Alguien a playa, ya lo. Yo qué iba a hacer. No, pero. Esa es la de las protas. Te va a ojalá hacer. Ahí está. El diablo. Tú sabes, mira, atención pachá. Atención pachá. Qué hombre que está bueno la idea. Atención pachá. Ya ocurrió en el Oscar. ¿A qué hora tú llegas? Ya pasó en el Oscar. Tú nunca sabes. Hay que llegar temprano. Hay que llegar. Alive, a qué hora hay que llegar. 6.45. Lleguen temprano, señores. Que todas las personas que quieren pasillar, que quieren que se les vea, tienen que llegar temprano. Bueno, porque si no, después van a terminar diciendo, ¿para qué yo hice todo esto? Y Lleveno me entrevistó. 6.45. Yo te llevo una puñada de 45. Espérate. Y yo tengo que decir de qué modo de flujo. No se pueden poner bravos con nadie que esté en la alfombra. Porque no depende de los presentadores. Vamos a tener a nuestros productores. Hay una lista. Hay un guión. Y tú vas a enseñar por atrás. Hay un guión y hay una lista. De hecho, no. De hecho, este año, son 40 minutos de alfombra. O sea, que eso es. Eso es quitando, quitando la. Una y poniendo la otra. No, no, no. Eso es. Yo voy a entrar por el otro lado. Con los comerciales. Es bueno que no sepan que. Con los comerciales. Son solo 40 minutos de alfombra. Porque una cosa es que me toque entrar por la alfombra. Otra cosa es que me vaya a caparar. Otra cosa es que me vaya a caparar. Miren el taparrabos. Sí, sí, sí. Yo voy a saltar atrás de Lleveno. Wey. Estamos aquí. Wey. Lamento decirte. Me resulta. Lamento decirte que mira, ¿no? Y que mira. Entrevítame. Entrevítame. Me resulta extraño a tamarte conspirativo que doña Lleveno ha estado hablando de eso. Cuando todos estos días dice. Ética no puedo hablar. Ética no. Yo estoy en comisión. No puedo hablar. Y ahora se ha explayado, mi amiga. Porque falta pocos días. Sácalo un ojo con la mano. Le dieron la lista, pues, Tolentino. Le dieron la lista, ya. Señores, ustedes vieron que Santiago Martínez contrató un vendedor. ¿Cómo fue? Un vendedor. Sí, mira, mira. Contraté un vendedor ambulante para mi outfit de premio soberano. Ahora, lo que dio Chedi ayer. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? No, Chedi. ¿Qué dijo? No tiró fuerte los premios soberanos. ¿Pero qué dijo? No, de que le están pidiendo que vaya. Ella va a ir. Le están diciendo, pero que ella arrastró a todas esas mujeres que quieren mostrar. Tú ves, que van con estos carros. Ella va a ir. Mira, salió la noticia que el carro en el que tú llegues no se va a ver. No, es que la alfombra no está preparada para carros. No. No, pero tú tienes que dar la vuelta por la pelota enrique. Ariel, pero es que si eso salió en la noticia, es una respuesta a una sola persona. ¿A quién? A eso conspirando con Vitalik. No, porque hasta ahora el único carro que se anunciaba que es el más larga de vida. Mira, yo lo leí. Compirando contra Vitalik. Dicen. Ese carro va a entrar. Y el after party, ¿tú vas a ir? No hay after party. Sí, no hay. Hay un after party. Ellos no hay. A mí no me invitaron. Hay un after party. No hay. No te agregaron ese grupo de WhatsApp, pues. Bueno, a Mata Gaby invitaron. A mí no me invitaron. Habrá un after party en casa de alguien. Yo, hasta ahora, en tantos píos, Starling y yo, cuando se acabe, el Soberano nos vamos para el Comedio. ¿Por qué uno de los tres tiene que ir? O a la barra para allá. ¿Por qué uno sale con el Comedio? Vete con tu premio para allá. Amigos, pero ni voy a ir. Cualquiera de los tres que ganen, mao Paco. El mío es Ariel. Los respetamos a todos. Después de otro año, el Pío y el de arriba es tal. Ah, pero esto es una democracia. Y lleven su boleta, señores. Eso es que estando de boca, que lleva boleta. Sí, tienen que entrar con su boleta. Eso es que te va a entrar. Ariel, entre yo. Entré aquí. Y que mira, que yo no estoy invitado. Señores, con y ganadora. Casal tiene su boleta aparte. Dos boletas. Y esto no es radio. Y como tú sabes. Casal tiene su boleta aparte. Como tú sabes. Lleven su termito de agua. Nada, mañana de lo que se habla de Soberano. Así que no te ha regresado mañana. Sí, ponelo, Marquez. Las siete. No te hagas más de esto. No es radio.